Todo comenzó en aquellos tiempos En los que escribí un texto mía por todo el resto Nueva solución para sus problemas Pero alivia el dolor que siempre en mi vida se llama Cuando se mataría y mal luchamos por un sueño Sabemos que es trabajo y eso representa empeño Piense que aquí jugamos, que no lo hacemos serio No saben nuestras vidas, que es lo que es rap escondemos Cuando se mataría y mal luchamos por un sueño Sabemos que es trabajo y eso representa empeño Piense que aquí jugamos, que no lo hacemos serio No saben nuestras vidas, que es lo que es rap escondemos Nadie sospecha de las noches de desvelo Ni los peligros mientras yo voy escribiendo Enmascarado fingiendo estar sonriendo Por no angustiar a mi madre que es la que estoy doliendo Criado bien para no tomar lo trágico Apoyo no faltó, por eso no acaba el acto Harto de escuchar laras de chicos novatos No huelen sufrimiento, solo pasan criticando Ellos no saben que soy el ejemplo De tres angelitos que viven en este templo Sonríen si estoy triste, dime cómo no hacerlo Son tres sobrinos y con ellos voy creciendo A Dios agradezco todo lo que soy Tengo marcado mi cuerpo y es de puro error Madre me aclaró si tú me hicieras caso Y tienes razón, pues tú eliges tu fracaso Cuando suba tarima luchamos por un sueño Sabemos que es trabajo y eso representa empeño Piense que aquí jugamos, que no lo hacemos Serio no saben nuestras vidas, que es lo que roba escondemos Cuando suba tarima luchamos por un sueño Sabemos que es trabajo y eso representa empeño Piense que aquí jugamos, que no lo hacemos Serio no saben nuestras vidas, que es lo que roba escondemos A Dios agradezco todo lo que soy Tengo marcado mi cuerpo y es de puro error Madre me aclaró si tú me hicieras caso Y tienes razón, pues tú eliges tu fracaso A Dios agradezco todo lo que soy Tengo marcado mi cuerpo y es de puro error Madre me aclaró si tú me hicieras caso Y tienes razón, pues tú eliges tu fracaso